Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente con un nuevo video y es que esta vez les traigo la nueva y última versión del WhatsApp Plus, 14.20.2. En esta nueva versión hay nuevas novedades que más adelante les mostraré. Mientras tanto, los invito a suscribirse a mi canal, ya que aquí en nuestro canal traemos cada novedad y actualización del WhatsApp Plus. Tenemos una serie de videos desde la solución para instalarlo hasta la configuración y recuperación de chats, paso a paso. Bueno, ahora sí, a lo que venimos. Lo primero que vamos a hacer es nuestra copia de seguridad, para no perder nuestras conversaciones. Ahora nos dirigimos al link de descarga que les dejaré en la descripción de este video y descargamos la aplicación de WhatsApp Plus. Una vez complete la descarga, procedemos a desinstalar la versión anterior del WhatsApp Plus. Ahora nos dirigimos a nuestros archivos y buscamos el WhatsApp Plus que acabamos de descargar. Y procedemos a instalarlo. Si te da error a la hora de instalarlo, aquí arriba te dejaré la solución, o también la puedes encontrar en la descripción de este video. Ahora abrimos nuestra nueva versión de WhatsApp Plus y procedemos a ingresar nuestros datos. Y amigos, como podemos ver, esta nueva actualización nos va a permitir guardar nuestra copia de seguridad en Mega y Dropbox. Esta función es muy buena, ya que si cambiamos de teléfono, vamos a poder descargar nuestra copia de seguridad. La otra novedad que trae esta versión de WhatsApp es que ahora incluye una serie de videos para que aprendas más sobre esta aplicación. Lo único malo es que está en inglés. Una vez que terminemos de ingresar nuestros datos, nos abrirá la aplicación con nuestras conversaciones. Pero si nos fijamos, no muestra los nombres de cada conversación, solo el número. Esto pasa porque no le hemos dado permiso para que lea nuestros contactos. Para solucionarlo, hacemos como si íbamos a enviar un mensaje nuevo a un contacto. Y nos muestra esta ventanita, donde nos pide permiso para acceder a nuestros contactos. Le damos en permitir y listo. Como podemos ver, ahora ya nos muestra los nombres en cada conversación. Vamos a revisar las nuevas novedades que trae este WhatsApp. Y para eso nos dirigimos a opciones del WhatsApp. Y aquí en Backup encontramos las nuevas opciones de guardar nuestra copia de seguridad en la nube. Esto es lo único nuevo que trae esta versión del WhatsApp. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si quieren conocer más sobre este WhatsApp Plus, aquí les dejaré una lista de reproducción con todos los videos. Que tenemos, nos vemos en una próxima.